¿Qué onda, bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la nueva skin de Flash y los próximos torneos que tendremos dentro del juego. Pero antes, quiero mandar un saludito a mis favoritos del canal, así que un saludito para Koditulcarlos, para Sadikboy, para Snipergaming13, para Mr. Siga, para Jim Correa, para Kross, para Sir Elemental. Muchísimas gracias por apoyar convirtiéndose en miembros. Y si tú también quieres ser uno, recuerda revisar los beneficios en el botón azul que dice unirte aquí abajo. Así es, mis bros. El día de hoy vamos a hablar de los próximos torneos que se vienen a Fortnite Battle Royale, ya que ha salido información relevante el día de hoy. Así que primero vamos con la noticia o la información más fuerte, creo yo, y mi favorita, al menos de este día, que es esta imagen que estarán viendo en pantalla. Como vemos, al parecer, tenemos una nueva skin filtrada, que es la skin de Flash. Este superhéroe de DC que va a llegar a Fortnite muy pronto y tendremos también una copa relacionada con este personaje. Así es como lo estoy diciendo, tenemos una nueva skin relacionada con este personaje, que igual ya estarán viendo el aspecto oficial en pantalla. Personalmente, esta noticia me emociona bastante, ya que Flash es uno de mis superhéroes favoritos dentro del mundo de DC. Y pues que esté dentro del juego me emociona bastante. Aún no tenemos otras imágenes de los cosméticos que tendrá esta skin, ni siquiera algún pico o alguna mochila, solamente esto que estarán viendo en pantalla, que es la pura skin. Como les mencioné antes, esta skin va a llegar con su propio torneo a Fortnite, así parecidos a los de Marvel que teníamos antes, para poder conseguir la skin antes de que salga en la tienda de Fortnite. Aún no sabemos si este torneo va a ser un torneo normal o va a tener alguna modalidad en especial, simplemente sabemos que este va a ser en dúos y va a ser el día 10 de febrero. Cuando estoy grabando este video, Fortnite no ha lanzado nada, ningún tipo de información sobre este torneo, ni siquiera en qué lugar vamos a tener que quedar para poder conseguir la skin, nada de eso. Como les digo, estas son filtraciones por ahora. Pero creo que la noticia más relevante por ahora es que vamos a tener este outfit o esta skin de Flash dentro de Fortnite Battle Royale. Y siguiendo con esto de los torneos, también se ha filtrado o se ha dicho que vamos a tener un próximo torneo para celebrar el 14 de febrero, el cual va a ser el 9 de febrero. Y también va a ser en dúos, igual que el de Flash, en el cual vamos a poder desbloquear otra skin completamente gratis, que es la que van a estar viendo en pantalla ahora mismo. Este es llamado el torneo de los corazones salvajes o algo por el estilo. Este, como les digo, es para celebrar el 14 de febrero y ya lo tendremos próximamente en Fortnite, como les mencioné antes que es el 9 de febrero. Igual tampoco se ha lanzado nada más de información sobre este torneo de los corazones salvajes. Pero ya que salga información y si ustedes quieren que les informe un poco más sobre este torneo, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios para yo hacer estos dos respectivos videos sobre la copa de Flash y también sobre la copa de corazones salvajes. Y bueno mis bros, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like en ese preciso instante y comentenme qué les parece estos dos torneos que se vienen a Fortnite Battle Royale. A mí me emociona un poco más el torneo de Flash, ya que como les mencioné antes, este es uno de mis personajes favoritos de DC Comics o uno de mis superhéroes favoritos. Recuerda que si eres nuevo te puedes suscribir, el botón este debajo le picas, es demasiado fácil y rápido. Y también activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada. También recuerda seguirme en las redes sociales del canal que siempre te dejo los links de estas acá abajo en la descripción. O si no estarás viendo los usuarios en pantalla, tanto de mi Twitter como mi cuenta de Instagram para que vayas y me sigas en cualquiera de las dos. También te dejo el link de mi canal de Twitch para que vayas y te pases cuando estés haciendo un directo por allá. No solo jugando Fortnite, sino jugando otras cosas, juegos que me gusten, platicando con ustedes o reaccionando a videos. Así que puedes ir a pasarte. Y por último, pero no menos importante, recuerda que te puedes unir al servidor de Discord para que seas parte de la comunidad del canal. Que seas parte de mis panitas de Discord. Ahí estamos hablando a diario, les estoy informando sobre cosas que se vienen al canal y nuevos directos. Así que puedes ir a unirte. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego. Adiós. Bye.